Este video para hacer un englobado de todas las noticias que han salido, la verdad es que han salido muchísimas noticias Unas noticias muy interesantes, tema Chelsea, Tuchel, lo acaban de despedir Tema Manchester City, tenemos que hablar de Haaland y de la impresionante campaña que está haciendo Tema Mbappé, oye quién es mejor, Haaland o Mbappé Y también algo en tema Barça, Pjanic La verdad es que está haciendo un gesto espectacular, renunciando a esos dos años de contrato que le quedaban en el Barça Entonces vamos a platicar absolutamente todo, primero, leemos del Chelsea y es que es impresionante lo que acabo de ver Lo acabo de leer gente y es que el Chelsea acaba de correr a Thomas Tuchel La verdad es que me impresionó bastante la noticia, a mí Tuchel se me hace un muy buen entrenador Creo que el Chelsea está cometiendo un error muy grave, creo que si en las temporadas pasadas competieron en Champions Y ganaron de hecho la Champions, fue por Tuchel Y no se me ocurre un mejor entrenador que Tuchel en estos momentos Entonces a ver quién van a fichar, no sé si sale de Pochettino, de Zidane Veremos, veremos a quién acaba fichando el Chelsea porque la verdad estoy bastante, bastante impresionado Con la cantidad o más bien con que lo hayan corrido La verdad es que entiendo que a lo mejor porque acaban de perder en la Champions League contra el Dinamo de Zagreb Y obviamente no es un resultado que quieres Pero correrlo simplemente, uff, no sé, no me entra en la cabeza Veremos qué acaba pasando, veremos a quién acaban trayendo Pero muy impresionante esta noticia También tenemos que hablar de Pjanic porque lo de Pjanic es impresionante, hay que darle las gracias La verdad es que estoy muy agradecido con Pjanic Y si alguna vez lo critiqué, pues me acaba de callar la boca Porque como ustedes saben, Pjanic está en camino al fútbol árabe Está a punto de meterse con un equipo del fútbol árabe Y la verdad es que lo que acaba de hacer es impresionante con el Barça Le acaba de perdonar los dos años de contrato que tenía ya firmados con el Barça Los dos años de contrato que Pjanic ya tenía y los tenía que haber cumplido con el Barça O el Barça se los tenía que haber pagado Pjanic dice, no se preocupen, me voy a Arabia y ahí seguramente nos vayan a pagar Entonces muy buen gesto de Pjanic con el Barça Un gesto que no han tenido, bueno los capitanes es verdad que en esa primera temporada se bajaron Algunos se bajaron y otros se difirieron en el sueldo Pero por ejemplo el caso Franky de Jong, bueno Tienen que aprender la verdad muchísimo con lo que acaba de hacer Pjanic Pjanic es un ejemplo que debería de hacer muchos de los jugadores que ahorita están en plantilla Ganando dinero que la verdad no han demostrado que merecen ganarse ese dinero Entonces pues la verdad hay que estar muy agradecidos con Pjanic Hay que darle las gracias, oye Pjanic La verdad aquí desde este canal Yo la verdad fui un jugador que te criticó bastante Entonces te quiero dar las gracias por perdonar este dinero Y hacer este acto de barcelonismo Ojalá muchos, muchos jugadores aprendan de este acto que hiciste Pjanic También tenemos que hablar de tema Haaland, Haaland Mbappé Se está hablando muchísimo de que oye quien es mejor Los dos jugadores en la temporada pasada metieron un doblete Y la verdad es que los dos jugadores son muy pero muy buenos Están marcados a hacer la diferencia, hacer historia Y veremos si pueden superar lo que fue ese duelo entre Cristiano Ronaldo y Leo Messi Lo de Haaland está siendo impresionante la cantidad de goles que mete Y yo, a ver, yo como jugador me gusta un poco más Mbappé Porque creo que es un jugador que te puede crear peligro Y Haaland solamente es un goleador, aunque es un goleador impresionante Pero no solamente es un goleador Aunque mucho ojo que puede ganarle Haaland a Mbappé en muchas ocasiones Y creo que Haaland va a crecer muchísimo en estos dos o tres años con Pep Guardiola Ya lo estamos viendo, es un jugador bastante diferente Va a aprender muchísimo a asociarse mejor Le va a pasar lo único que le pasó a Lewandowski Lewandowski cuando llegó Guardiola la verdad es que aprendió a asociarse, a tocarla, a moverla Porque antes no estaba tan acostumbrado a hacer eso Creo que Haaland va a aprender muchísimo en las manos de Pep Guardiola En una liga muy complicada, en la liga más complicada del mundo como es la Premier Y la está rompiendo Entonces creo que estos dos o tres años de Haaland van a ser hacia arriba muy duro Creo que Haaland va a aprender muchísimo del mejor entrenador del mundo Y probablemente de toda la historia Y en el otro lado Mbappé, sí, es muy bueno Pero se quedó en una liga que la verdad es bastante, bastante mediocre Entonces él solo va a tener competencia en la Champions League Y bueno, no sé qué tanto pueda aprender No sé qué tanto le puede enseñar un equipo como el Paris Saint-Germain Que no tiene esa exigencia De decir, tiene que ganar todos los días Pero prácticamente cualquier jugador gane todos los días en el Paris Saint-Germain El Paris Saint-Germain lleva ganando la liga muchísimo tiempo Bueno, la perdieron hace un año Pero bueno, antes de eso llevaba como siete u ocho años Entonces yo creo que el Mbappé se va a estancar un poquito Es verdad que son grandísimos jugadores Seguramente todavía lo vamos a ver por arriba de los demás Pero a comparación de Haaland Si lo comparamos con Haaland Creo que Haaland va a pegar un salto importante A comparación de lo que es Mbappé estos años Para mí al día de hoy Mbappé es un poco mejor Porque como les digo Creo que él puede O tiene la capacidad de crear las jugadas A comparación de Haaland Que sí, es buenísimo Pero solo puede finalizarlas Pero creo que como les digo Creo que esta temporada Y las, bueno Mientras Haaland esté en el City Y Mbappé en el Paris Saint-Germain Creo que vamos a ver Que Haaland se va a empezar a despegar un poco más Haaland va a competir contra los mejores Está en la mejor liga del mundo Está siendo entrenado por el mejor entrenador del mundo Mientras Mbappé está en una liga de granjeros Mientras Mbappé solo va a competir Cuando esté en la Champions Y sí, que es buenísimo Pero para mí Mbappé se va a estancar un poquito A lo que puede llegar a ser su rendimiento Y luego puede volver a despuntar No tengo ninguna duda Pero creo que Mbappé en estos años Se va a quedar un poco estancado Y como les digo Haaland va a aprender muchísimas cosas Haaland va a aprender A jugar de espaldas A tocar A moverse A asociarse La verdad es que Haaland va Siento que va a mejorar muchísimo con Pep Guardiola Porque sí Ya es un jugador impresionante Pero cuando te toca a Pep Guardiola Vas a aprender Diez veces más Caso Lewandowski Caso Leo Messi Son jugadores Que ya tenían muchísimo talento Son jugadores que ya eran buenísimos Pero Pep Guardiola los lleva a otro nivel Entonces para mí Cuando hablemos dentro de un año o dos Creo que Haaland va a estar muy Pero muy por encima De Kylian Mbappé Entonces va a estar muy interesante el dueño El dueño Veremos si estos dos monstruos Son capaces de superar A los dos monstruos A los dos mejores jugadores de la historia Para mi gusto Como lo es Leo Messi Y Cristiano Ronaldo Lo que hicieron fue impresionante Pero también ya están teniendo competencia 22 años tiene Haaland Y 23 tiene Mbappé me parece Va a ser una competencia muy dura Va a ser una competencia Que yo creo que los dos jugadores Están destinados a acabar en el Barça En el Madrid Y competir Como le hicieron Cristiano Ronaldo Y Messi Y creo que sería impresionante Y va a ser impresionante Ya sé que muchos madridistas Seguramente En un par de años Van a empezar la campaña De los dos jugadores Los dos jugadores Los dos jugadores Cosa que yo vería imposible Creo que Haaland va a acabar En el Barça Y Mbappé en el Madrid O si no Viceversa Veremos que acaba pasando Pero va a estar muy Pero muy interesante el duelo Por los próximos años Por estos dos O más bien con estos dos Son jugadores muy buenos Jugadores destinados a marcar época Entonces veremos Que acaba pasando Con el bueno de Haaland Con el bueno de Mbappé A ver quien acaba siendo El número uno Pero bueno gente Muchísimas gracias Por ver este video Si les gustó Denle like La verdad es que me ayudarían muchísimo Y si les gustó Ya saben Denle like Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Chau 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 Gracias.